qué onda chavos estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal yo soy Rasmus y vamos a jugar lo que es among us supongo que ya todos o la mayoría ya sabe cuál es este juego de qué se trata y todo eso ya tenía mucho sin subir un gameplay al canal el último creo que fue metal slug fue hace como un año más o menos o dos pero bueno vamos a darle vamos a ver si encontramos partida abrí a ah ah y pues vamos a ver las misiones A ver, aquí también es la centradura Bien Vamos aquí a la América Aquí andamos, aquí andamos Ahoritas El primero Ok, dice que les cambiamos El primero que se desespechosa Se desespechosa es el primero Ok Andamos al verde Ok Muy bien Bien, me han cantado un cuerpo Puta madre Taron al negro, como siempre ¿Quién le reportó el morado? A ver, vamos a ver qué dicen los chavos A ver a quién funan LOL No fue el LOL No fue el LOL, güey No fueron al negro Este güey ¿Por quién votamos? Vamos No saltamos el voto Bueno, voy a saltar el voto A ver, faltan dos que voten Vamos a ver Vamos a ver Aunque lo más probable es que voten por el morado Por el naranja, ¿eh? Ahí por lo que estuve viendo Estos dos son los principales Vamos a ver qué Mientras No quieren votar No quieren votar nadie Ya votó el rojo Pues sí chavos, hay que meter la expresión Voten, voten, voten Fue la rosa Fue la rosa, para mí que fue la rosa ¿Por qué no quiere votar? Fue la rosa, fue la rosa entonces Pues ahí, a ver Este Cuando jugamos chavos Si quieren que hagamos un grupo de Whats O de Facebook, no sé Para ponernos de acuerdo Y todo eso, ¿no? Estos güeyes Norril zorra Esperense chavos, no ofendan No ofendan chavos A ver Y votaron por el naranja Vamos a ver qué tal Ah, mira, sí la atinaron Ah, mira, sí la atinaron A huevo Victoria Victoria para los panas Anuncios 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 Vamos a buscar otra No sé, ahí está Ahí ya empezó Ah, ahí está También ya empezó Ahí está También ya empezó Si empezaron todas, pues También ya empezaron And that's Nada más Ahorita estoy jugando en celular Como pueden ver Pero también la tengo en PC No más que la tengo descargada Que si no, si usaría la mascota Y otro trache, ¿no? Por aquí están Están a 39 bolas, güey Me compro mejor Un paquetazo, güey Que no sé madre Y otro Empezaron de una vez ¿Qué me tocó? Perfecto Perfecto Vamos a terminar de sección Y hacer Vía sección No mames Este güey luego le hago ya Vamos a ponerle, güey Vamos a ponerle ¿Qué pasó? Ah, sí, simuladamente ¿Qué pasó? El negro Este güey Este güey llamó El negro Chinga su madre Se salió el blanco, güey No voy a ver Muy bien Aunque no hice nada Bueno, sin hacer nada, güey ¿Qué pedo? Bueno, busquemos otra Porque esta no estuvo chida Esta Oye Basta Regaló Ay, no Espérate ¿Qué lejos están? Ahí no, es negro Bueno, yo qué Me van a culpar Primero, amigo Vamos a decir Que el negro Fue primero Me van a echar Está sacando Está sacando con razón ¡Suscríbete! 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 ¡Cada no hay nada! Ay que pedo Vámonos Estás fallando Mira wey Estoy en medio de nada Que pedo Que paso wey No se mueve Que significa esto wey Es el negro que te va a violar Ay chavos Que pedo Que pedo Que pedo Que paso Hay que salirnos Hay que salirnos Hay que salirnos A ver Llevamos Diez minutos Bueno yo creo Un A ver si se conecta Claro Venga 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 Conéctate Gira la sala de jugador Es más voy a hacer yo una Vamos a esperar Que entren los chavos Si mero yo suelo poner esta configuración No me gusta Vamos a contar Una historia chavos Vamos a contar La historia Del Percebe feo Que era un Percebe tan feo Pero tan feo Que todos Que todos Fueron felices Para siempre Y fin Que pensaron Que iba a decir Que se murieron Ah pues también Fueron felices Y luego se murieron Y ya Ahí se acabó Ahí se acabó No comí el sombrero Vamos a ponernos Este 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 Ah mira Este es chido Que el personaje Entra Wey En el día Entra Entra en putos Así chavos Que me tengo Free Fire Por si me quieren agregar Ahí soy Tengo el nombre De Canceral Se los voy a escribir Cuando hay nadie Así me encuentran En Free Fire Chavos Para que Me agreguen Y pues echar Unas partidas No Ahí también A ver si subo Free Al canal Nadie entra Wey Porque nadie Entra Wey Estoy solito No hay nadie Aquí a mi lado Lonely I am so lonely I have no Wey Buenas Ah mira Buenas 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 Que educado Es ese Chavo Muy bien Bueno Ya somos Dos Faltan Otros Buenas 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 ¿Cómo Estás Buenas Buenas Vamos a ponerle Buenas Buenas Mira Adentro Triple L Wey Huevo Triple L Hermano Triple H Wey Ano Ya Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Van empezando a entrar Estos tíos Muy bien Bueno Vamos a ponerle Los huevos Venido con los huevos 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 Vamos a ponerles También Echale más Echale más Aria Arianna Arianna Grande No Es Arianna Grande Dale Así le damos Así le damos Así le damos No sé El cacas Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora sí Vamos a ver Vamos a ver Todo que sea De la banda A luego Del crew Muy bien Perdón Muy bien Muy bien Vamos a ponerle Y viene Hay que alinear Listo Al centro Y bien Y viene Un trailer Por mi casa Y viene Y bueno Me está Atareando A ver, creo que le tengo que picar en el momento. Esto nunca lo había hecho. Ahí está el Dipsy, el Buenas, el Dipsy, Peña, ahí está Peña, Dipsy sale, Peña entra, ahí está este güey, vamos a ver, bueno ahí están, el Dipsy anda, el espejoso y el Peña. Y Narcaga y Dipsy están aquí conmigo los putos. Maldito bastardo güey, maldito bastardo güey, donde está el hijo de puta, vamos a seguirlo. Anda, me mataron a la roca güey, no mames, Peña, ven, reportame güey. Míralo, míralo, aquí está el hijo de puta. Que puta güey, fue el Dipsy güey, fue el Dipsy, fue este güey, fue el pinche Dipsy güey. Lo vi por las cámaras güey. Miren, no mames güey, no fue el niga güey. Fue el Dipsy güey. Miren que fue el Dipsy güey. Oilo, 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 ¿cómo es el...? Se quiten. Oilo, se caen en la... Bueno, así es el juega, así es el juega. Ah, no mames, que sacan a Peña güey. Esta vez Peña fue inocente güey. Sacaron a Milgor Peña güey. A ver, ¿dónde está este güey? Vamos a seguirlo, este bastardo aquí. Ven güey, ven, ven putito güey. A ver, ven güey, ven, 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 ven. Vamos a seguirte güey. Vamos a atormentar por el resto de la partida güey. Ah, chale güey, ese mascotito que güey. Ah, pobrecita güey. Íralo, 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 íralo. Anda a quererlo matar güey, quiere matar al amarillo eh. Vente a la roca y yo lo estamos siguiendo al güey este. Vente roca, vente, vente, vente. Ándale, 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 ándale. Ándale, ándale. A ver, reportó Travis. Travis Scott. Puto c... Peña güey. Dijimos que si no era el morado era el negro. Me pensé güey, creo. Sí, pues sí, 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 triple L Tú tienes razón, güey Tú tienes razón, güey Tú tienes razón, güey Ya se fue, güey, no mames No mames, güey, el negro no es Es el Dipsy, güey Pero no, no les voy a decir, güey Hay que ser equitativos Se va a acabar la evolución Ah, pinches guatos ojetes, güey Que lo saquen al rojo, güey Lo que ese güey dijo Saquen al rojo, güey Ah, se ojo la roja ¿Dónde está el güey? Aquí está Todo no va a estar Pero es el rojo, güey A ver, güey, ¿dónde supe este, güey? No, por mascotita, güey, me da pena, güey Míralo, míralo, ahora es tú, güey Es tú, pendejo, ¿pa' qué te haces? Ah, bueno No puedo hacer cargas Míralo Triple L Es tú Y peño cerrado acá dice el rojo, güey Si hoy lo ni lo hubiera ¿Cómo ven a este tío? Eh, voten ustedes dos Pues votale, güey, votale Bueno, vota, güey, voten Puten, lejos Bueno, vota, güey Bueno Ya va a ganar este güey Si síganlo al pendejo ahí Presionenlo para que no mate nadie Aquí me ha correlado algo ahí Ay, la disimula, güey, la disimula el güey Bueno, a ver, no hay que acabar Así es, güey, lo delataron Es el verde Se están diciendo desde el anterior Pendejo Ya güey, botan, botan El huevo, muy bien, somos muy bien Hicieron lo correcto Perfecto Muy bien, chavos No tenemos Y hasta aquí vamos a entrar Espero les haya gustado el video Denle like Suscríbanse si no le están Y pues nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Gracias por ver el video